Para estar presente junto a las familias que más lo necesitan en esta emergencia sanitaria, el Estado Nacional hará efectivo el segundo pago del ingreso familiar de emergencia. Gracias al esfuerzo solidario de todas y todos los argentinos, casi 9 millones de personas volverán a percibir esta ayuda que les permitirá adquirir los productos esenciales que necesiten. En esta etapa, trabajamos para que todos los pagos se depositen a través del sistema bancario de manera gratuita, por medio de un CBU, evitando estafas y permitiendo que el proceso sea más rápido y seguro. De este modo, lograremos no solo que las familias cobren el nuevo ingreso, sino que también queden incluidas con una cuenta bancaria que podrán utilizar para futuros trámites. Para consultas sobre el segundo pago del IFE, ingresá en www.anses.gov.ar Argentina Unida. ANSES. Argentina Presidencia.